¿Qué es la enfermedad? Es muy difícil de pasar y aparte que es muy difícil es un poco costosa, entonces ella es una niña de 7 años, su nombre es Vilma Morales, tiene 10 hermanitos, tienen realmente problemas económicos bastante grandes, el señor era agricultor, por no tener los recursos pues vendió sus herramientas, sus bicicletas, de hecho hasta la ropa de sus propios hijos para poder cubrir los gastos que la niña necesitaba en transporte, en medicinas y en todos los recursos. Es lo que ella requiere para poder salir adelante en esta enfermedad, entonces ese es el motivo de esta actividad y pues hacerle un llamado al pueblo de San Marcos para que pueda ayudarnos, pueda colaborar con nosotros, que hay muchos jóvenes detrás de esta actividad y pues si nos gustaría bastante poder tener una ayuda y una actitud positiva hacia esta actividad, estaremos los días jueves, viernes y sábado de 11, perdón, de 10 a 6 de la tarde. Esa ayuda económica, también si quieren traer víveres, ahí sí que es lo que nazca de su corazón.